Saludos, continuando con el tema de ecuaciones lineales con dos variables en esta ocasión vamos a estar resolviendo este ejercicio donde tenemos x más 2y igual a negativo 8 como hemos visto en otros ejemplos vamos a despejar por 2y y luego vamos a dejar la y sola que es la variable que necesitamos dejar sola de manera que nosotros luego podamos sustituir los valores correspondientes a la x y podamos construir la gráfica y podamos encontrar también el intercepto en y pero también en este ejercicio vamos a hablar también del intercepto en x bien, vamos a continuar primero que nada pues vamos a despejar por 2y así que nos queda 2y igual fíjense que esta x la vamos a pasar al otro lado como vamos a pasar esta x al otro lado como está la igualdad aquí me cambia de signo por lo tanto me quedaría como negativo x menos 8 ok así que ese es el primer paso que vamos a hacer el próximo paso sería eliminar el 2 hemos visto en otras ocasiones que dividiendo entre el mismo número lo eliminamos así que es lo mismo que pasar este valor que tenemos aquí como coeficiente de la y al denominador de la expresión que hemos hecho a la extrema derecha así que nos quedaría como y igual a menos x menos 8 dividido entre 2 bien vamos a arreglarlo aquí un poco entonces ¿qué tenemos? ahora esto es lo mismo que decir y es igual a menos x dividido entre 2 menos 8 dividido entre 2 pero observe que 4 por 2 es 8 por lo tanto el 2 cancela con el 2 y nos quedaría como y igual a menos x sobre 2 menos 4 entonces una vez ya nosotros tenemos la ecuación en este caso esta es la ecuación que nos interesa con esta ecuación entonces vamos vamos a a desarrollar la gráfica así que para hacer la gráfica vamos a necesitar hacer los dos ejes vamos a hacer el eje de x y el eje de y pero también necesitamos los puntos así que inicialmente pues aquí tenemos lo que sería el eje de y y aquí tendríamos lo que sería el eje de x que eso ya lo hemos visto repasando este es el primer cuadrante este es el segundo cuadrante tercer cuadrante cuarto cuadrante bien como ya tenemos la ecuación que nos interesa en este caso es y igual a negativo x sobre 2 menos 4 pues nosotros vamos a necesitar encontrar una serie de puntos para ello vamos a necesitar construir una tabla de valores en esta ocasión ya nosotros hemos visto previamente que con dos valores es suficiente para generar la gráfica en ocasiones conviene hacer un tercer valor para corroborar que no haya ningún error pero vamos a trabajar por lo pronto con p1 y con p2 que serían los dos puntos que voy a utilizar en este ejercicio me interesa enfocar más lo que son los interceptos así que ya hemos visto previamente en los ejercicios anteriores que nosotros podíamos utilizar el intercepto en y mediante la sustitución de la x igual a 0 así que vamos a hacer ese procedimiento ese sería el primer punto p1 en este caso pues tenemos p1 yo voy a habilitar una zona para ese cómputo como llamarlo aquí p1 y para p1 sería mi x1 igual a 0 porque habíamos mencionado que nos interesa el intercepto en y el intercepto en y el intercepto en y ok por lo tanto si sustituimos la y nos quedaría que nos quedaría que y 1 es igual a y ahora sería que muy bien 0 y 0 dividido entre 2 menos 4 pero que sucede 0 por negativo bueno sigue siendo 0 entre 2 0 así que todo esto es 0 nos quedaría entonces una y1 una y1 igual a negativo 4 bien por lo tanto vamos a decir que aquí cuando x es 0 y1 es negativo 4 y me interesa pues hacer la gráfica por lo tanto cuando aquí está la y positiva y aquí está la y negativa como cuando es x es 0 en negativo 4 pues entonces reservamos sería negativo 1 negativo 2 negativo 3 y negativo 4 aquí sería mi primer punto p1 muy bien p1 sería ahí vamos a representar aquí p1 y nos falta p2 pero me interesa en esta ocasión tener a p2 como intercepto en x yo quiero encontrar ahora el intercepto aquí en x así que yo tengo que buscar la forma en que la y en que esta y sea 0 vamos a ver como logramos que y sea 0 entonces decimos p2 vamos a trabajarlo aquí si yo quiero que mi y sea 0 pues tengo que buscar una x 2 donde cuando yo sustituya y en este caso y2 sería igual a 0 me queda entonces x2 menos menos 4 pues tengo que ver que esta x2 que tengo aquí cause que todo esto sea 0 ¿cómo logro eso? observemos fíjense que si x2 fuera 8 8 dividido entre 2 es 4 pero que pasa tengo un signo negativo así que se me sumaría ah pues entonces mi x2 debería ser negativo 8 ¿por qué? porque si yo sustituyo negativo 8 en la x negativo 8 por negativo sería positivo 8 entre 2 sería 4 y 4 menos 4 0 fantástico pues quiere eso decir entonces que mi y es 0 cuando mi x es negativo 8 y buscamos entonces ahora el intercepto que es el que nos está interesando en esta ocasión que estamos explicando que sería el intercepto en x ahora estamos hablando del intercepto en x vimos que este es el intercepto en y por lo tanto ya sabemos que la y va a ser 0 así que nos tenemos que mover en sentido negativo porque fíjense que aquí están las x positivas y aquí estarían las x negativas así que sería negativo 8 por lo tanto contamos 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a decir que queda como por aquí tenemos esto un poco o sea ya ok y aquí sería negativo 8 entonces aquí sería el punto p2 y ahora podemos hacer la gráfica que al ser una ecuación lineal pues nuestra gráfica quedaría uniendo los puntos aquí con un segmento que no termina que es continuo vamos a arreglar el punto que me quedó un poquito ahora sí ahí el punto el punto 1 y el 3.2 bien y hasta aquí pues entonces esta explicación espero que le haya sido de mucha utilidad será hasta el próximo vídeo gracias